Hola amigos, reciban un cordial saludo para todos ustedes. En estos momentos vamos a consultar la deserción general por cohorte en la Universidad La Gran Colombia. Vamos a hacerlo directamente desde la web sin necesidad de tener usuario y clave. Para ello vamos a digitar Ministerio de Educación Nacional Colombia. Vamos a ingresar al primer link y vamos a ubicar la palabra Educación Superior en la pestaña. Pulsamos clic en Educación Superior. Nos desplazamos con la barra hacia abajo y vamos a buscar la palabra Espadíes. Pulsamos clic en Espadíes, bajamos nuevamente la barra, pulsamos clic en Ingrese aquí y vamos a pulsar doble clic sobre la palabra que dice Deserción Estudiantil. Se nos presenta este menú al lado izquierdo, pero nosotros vamos a consultar específicamente la deserción general en la Universidad La Gran Colombia. Para ello debemos pulsar clic en Consulta Personalizada. Pulsamos doble clic en Consulta Personalizada y vamos a esperar que se despliegue a mano izquierda el respectivo menú. Una vez tenemos nuestro menú, vamos a pulsar clic sobre el signo más de Características de las Instituciones Educativas. Pulsamos clic. Luego vamos a pulsar clic sobre el signo más de Institución y nos aparece el menú. Todas las instituciones universitarias en Colombia, pero están señaladas. Entonces vamos a desactivarlas para posteriormente buscar únicamente La Gran Colombia. Entonces pulsamos clic sobre la palabra Institución y ahora sí, con la barra de desplazamiento hacia abajo, vamos a buscar el código 18.1 de la Universidad La Gran Colombia. Aquí está, vamos a pulsar clic sobre este recuadro. Y una vez ya señalado, entonces vamos a decirle que nos saque el dato, nos arroje el dato de deserción por corte. También podemos buscar el dato de deserción por periodo y cada una de estas variables. Para empezar, vamos a pulsar clic en Deserción por corte y nos arroja la tabla estadística de la deserción general por corte en la Universidad La Gran Colombia a fecha de hoy, 13 de noviembre de 2010. Entonces, si queremos ver esas tablas de porcentaje que corresponden a esta gráfica, vamos a ir aquí a pulsar clic en Tablas de porcentaje y nos saca los respectivos porcentajes. Podemos desplazar la barra hacia la derecha y vemos que tenemos los datos incluso hasta el periodo número 26 de esa deserción general de la Universidad La Gran Colombia. Ahora, si ustedes necesitan bajar la información a su computador, pulsamos clic en Exportar, clic en Exportar a Excel, guarda en la carpeta donde ustedes quieran y ya está. Bien amigos, hemos llegado al final de esta edición. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión. Gracias.